¡Largaron! Trata de hacer la delantera por el lado de la pista L3, abierto el 8, entramos el 6, el 5, entre ambos que sale a buscarlos y los empareja, abrió a las tablas el 1, vosotros el 2, el 7, cierra la marcha el 9, descontado a los primeros metros, 5 por dentro, 6 por fuera, cabeza a cabeza, a menos de un cuerpo por el lado de la pista lo hace el 8, abrió a las tablas el 1 y el 4 que gana terreno, también el número 3, a cuerpo y medio el 2, un cuerpo el 7, un cuerpo y medio, sigue cerrando la marcha el 9, sofrerando el número 6. Los competidores van a enfrentar la demarcación de los 900 y el 8 por fuera con un cuerpo y medio de ventaja sobre el 5, este precede por medio cuerpo al 4, cuerpo y medio vuelve a la carga el 3 junto al 2 por fuera y al 7 más abierto, abrió a las tablas que del 1, sigue cerrando la marcha, desconectado el competidor número 6, que se bajó de su caballo. Pasan los competidores para la demarcación de los 500 metros, siempre el 8 al frente, cuerpo escaso de ventaja sobre el 5, abierto sigue ganando terreno el número 7, entramos el 4 recta final, 400 metros para el disco, se acorta la distancia, el 8, el 5, el 5 con el 8, cabeza a cabeza, insiste el 3 que abre del fondo y sale a buscarnos, también el 7, descuenta los 7, 250, 5, 8, cabeza a cabeza, insiste el 3 desde el fondo, lo hace el número 7, 150 metros finales, el 5 ahora les tira, ventajas al 8, al 3 que busca el segundo lugar, más atrás el 7 y el 4, gritalo sueldo, gritalo que se ganó, 5 con ventajas apreciables, sobre 3, 8, 7 y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.